Llamados a que el organismo condene los ataques de Hamas, a extender el cese al fuego, desescalar el conflicto y encontrar la paz a través de la creación de dos estados, fueron algunas de las peticiones planteadas durante una sesión del Consejo de Seguridad, convocada por Brasil. Se deben proteger a los civiles, incluido el personal de Naciones Unidas. Se deben proteger los bienes civiles, incluidos los hospitales. Las instalaciones de las Naciones Unidas no deben ser atacadas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU advirtió sobre la preocupación del avance de los asentamientos israelíes en Cisjordania como obstáculo hacia la paz. Nos oponemos firmemente al avance de los asentamientos en Cisjordania, lo que socava la posibilidad de un Estado palestino contiguo. Por su parte, Israel acusó a la ONU y a Irán de desviar fondos para el terror en palabras de su embajador, quien pidió al organismo condenar las acciones de Hamas del 7 de octubre y las denuncias de violaciones a mujeres. Esta guerra puede terminar mañana, incluso hoy, si Hamas devuelve a todos los rehenes y entrega a todos los terroristas que participaron en la masacre. Se puede lograr un verdadero alto el fuego que durará décadas.